Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en otro video más hablando acerca de lo que es los entornos de programación para poder utilizar FPGAs en toda la familia que son los CPLDs, los PLDs y los PALS. Entonces, es muy complicado a veces encontrar bibliografía que hable acerca de los elementos de simulación, los elementos de compilación, o si los hay son un poquito viejillos normalmente de los que se utilizaron y sirvieron por ahí de algunos años pero conforme pasa la tecnología pues va evolucionando todo el concepto de software y de hardware. Entonces, en este video que va a ser uno de cuatro videos vamos a hablar acerca de cuál es ese software que se utiliza para programar FPGAs, CPLDs, PLDs independientemente de otras plataformas que también lo hacen. Bueno, entonces vamos a ver cada una de las herramientas. Como primer lugar tengo aquí a Altera Max Plus 2 Altera Max Plus 2 es un entorno de programación para FPGAs, PLDs con el lenguaje VHDL o Verilog y ¿cómo le haces? Bueno, lo que tienes que hacer es pues irte a Intel la página de Intel registrarte buscar Max Plus 2 Baseline y propiamente pues ahí te dice todo lo que tienes que hacer tienes que descargar el Baseline 10.2.exe y tienes que descargar la licencia te va diciendo paso a pasito que es lo que se tiene que ir haciendo para que puedas instalar después bueno, lo único que tienes que hacer es lo que ya conocemos salvar el archivo guardarlo y finalmente instalarlo al abrirlo te aparecen estas herramientas que tiene Max Plus 2 y aquí propiamente es para el desarrollo de lo que comentabas PLDs es relativamente sencillo su entorno le puedes por ejemplo crear un proyecto después buscas la ruta para que encuentre al proyecto posteriormente le das nuevo y aquí te da tres opciones te da opciones para para hacer el el programa en forma de texto en forma de símbolo en forma gráfica ¿no? entonces recuerden que todos estos programas siempre van integrados a un proyecto por eso la intención de crear un proyecto y después creas el archivo o creas el archivo pero lo integras en el proyecto entonces bueno ya que tienes el el programa lo escribes y bueno pues hay que una vez que se escribe hay que guardarlo también bajo estas condiciones y se compila ¿no? se compila para ver si está suficientemente bien y ya que se compiló entonces pues ya puede simular eso lo vamos a ver más adelante me fui muy rápido porque tenemos que verlo más adelante también puedes utilizar el Quartus 5.5 que pesa 5.5 gigas también lo descargas de Intel este es un desarrollo para FPGAs aquí entras a la página de Intel te va a decir que hay varios Pro Edition Start Edition Light Edition yo les sugiero que utilicen el Light Edition ya este por dos cosas vean ustedes que aquí es libre no se requiere el pago de licencia y segundo pues estamos empezando ¿no? entonces aquí el Standard Edition ya tienes que hacer un pago y hay otro pago en Pro Edition entonces sugerente utilizar Light Edition entonces lo mismo ya entras ahí estás en Light bajas cuartos Prime Light que es libre tienes que bajar alguno de estos y sobre todo aquí tienes que darle en qué dispositivos tú vas a empezar a programar ahí es importante que ya sepas pues algunos casos de por dónde va la programación el otro que es en el que nos vamos a dedicar el día de hoy es el Model Sim el Model Sim lo descargas es técnicamente es un simulador de Altera ¿no? este que después ya van a ver que ahí hay algunos revoltijos este de compras y todo ello es el que vamos a utilizar en este video y bueno finalmente este vean ustedes que aquí aparece como cuartos 2 ¿no? pero aquí tiene la este del entorno entonces lo descargas y por último tenemos al de Shillings Shillings es una plataforma muy 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 robusta para programar PLDs CPLDs FPGAs y bueno es tan robusta que también puedes integrarle lo que es Eclipse Eclipse para como desarrollo de de otro otro lenguaje ¿no? no solamente Verilog VHDL sino pudieras tener C C++ y todo ello integrado a la plataforma software del OpenKit que es SDK de Shillings y más o menos esto es lo que aparecería cuando ustedes tengan este ya instalado ¿no? son en algún momento pudiera parecer más difícil pero van a ver que los entornos una vez entendiéndolos se vuelven más más amigables ¿dónde encontrarlos? pues aquí está lo de Intel ¿no? 2020 para FPGA este model SIM aquí está y para Shillings en estas en estas ligas bueno pero digamos que lo interesante de este video es enseñarles propiamente que tenemos que hacer cuando utilizamos model SIM ¿no? ¿se acuerdan de esta parte? nos vamos a quedar en este model SIM ¿qué hacemos? bueno model SIM todavía es de la de la vieja guardia en donde tenías que crear las carpetas en donde tenías que instalar o dejar cada uno de los archivos que se ejecuten o que se vayan a ejecutar para poder tenerlos presentes a la hora del diseño entonces model SIM lo que necesita es que pues crees tu carpetita ¿no? crees tu carpeta donde vas a trabajar este y hagas cuatro carpetas por lo menos la primera carpeta que va a ser donde tú tengas tu programa tu programa de un VHDL o Verilog ¿no? ahí vas a dejar tu programita también vas a tener una carpeta de simulación ahí en simulación es donde tú vas a poner el proyecto y se va a mandar todo el proyecto en este caso ya está lleno pero se puede dejar se crea vacío y el propio programa lo llena ¿no? también tenemos la parte de síntesis ahí en síntesis este pues están los pines que tú vas a ir colocando para la salida de las tarjetas y también tenemos los testbenches ¿no? entonces primer paso para poder utilizar este altera SIM crear cuatro carpetitas UHDL Simulation Synthesis y testbench entonces ya tienes tus carpetitas tus cuatro carpetitas no olvides que aquí en esta carpetita ya debes haberle escrito tu lengua este tu programa no importa si está bien o está mal escríbelo tampoco es necesario que lo escribas en este momento puedes escribirlo después pero es preferible en este momento y este bueno pues vamos a hacerlo ¿no? es un ¿qué le escribí aquí? bueno yo lo hice en bloc de notas aquí está el bloc de notas y lo que le puse es este pequeño programita ¿no? un programita en donde este bueno declaro la librería uso la estándar lógico 64 declaro que voy a hacer una compuerta entradas AB es un estándar lógico es una entrada estándar lógico BC es una entrada estándar lógico y es una salida finalizo la entidad ¿no? abro con compuerta cierro con compuerta y declaro la arquitectura la arquitectura de la compuerta va a ser igual a AB y BC técnicamente una A ¿no? aquí la tengo bien declarada entonces este es el programa vean ustedes que lo grabé ahí Henry 4 VHD ¿no? este todavía no sé si está bien o está mal tiene errores pero bueno ahí lo coloqué y lo meto aquí en la carpeta que habíamos comentado ¿no? UHDL ya que tengo estas cuatro carpetitas que ya instalé ya puse mi programita UHDL para poder simularlo aquí en mi carpeta sin la dirección entonces lo que yo voy es hacia mi programa mi programa que se llama aquí lo tengo como altera 12.1 177 build 167 y entonces le pico aquí a model sim altera 10.1 observen que aparece ya el cuadrito que hemos estado revisando hace un ratito y me aparece el entorno el entorno de model sim altera starter edition 10.1 entonces aquí le doy close y me aparece el entorno de trabajo como ya había yo hecho esto anteriormente pues me aparece esto pero puedo empezar desde cero le doy file new y le voy a dar project ¿no? entonces al aparecer esto me va a decir oye pero había un proyecto anterior se va a cerrar ¿estás de acuerdo? sí por favor entonces me dice ok ¿cómo se llama el proyecto? yo le voy a poner que mi proyecto ahora se va a llamar ejemplo 5 para que ustedes vean la diferencia y aquí en project location entonces voy a decirle que está en donde nosotros quedamos ¿se acuerdan que era altera? y ¿se acuerdan que lo íbamos a poner en la carpeta simulation? ahí está entonces estoy en donde puse la dirección puse mis cuatro carpetitas aquí pueden ver las cuatro carpetas ¿qué cree? cree HDL cree simulation cree synthesis textbench entonces voy a darle en simulation ya tengo mi dirección aquí hay que dejarle aquí copy mapping libraries algunos piden que se le ponga reference library mapping entonces bueno ahí podríamos dejarlo y después ya tengo mi proyecto ya está mi proyecto creado que era el primer concepto de crear proyecto ahora lo segundo es o creo un nuevo archivo o jalo el que ya hice yo sugiero jalar el que ya hicimos y lo que tenemos que hacer es enrutarlo entonces vamos a enrutarlo ¿se acuerdan que lo teníamos en HDL? ¿se acuerdan? habíamos creado nuestras cuatro carpetitas HDL ahí está mi archivo lo jalo y ok ya no necesito más cosas entonces le doy close entonces ya tengo mi proyecto mira aquí arribita dice proyecto está en usuarios Henry documento simulation Henry 5 es el proyecto Henry 5 y tengo mi archivo que se llama Henry 4 mi archivo VHD ojo el proyecto se llama Henry 5 el archivo Henry 4 entonces este ¿qué es lo que sigue? bueno lo que sigue es propiamente pues vamos a compilarlo ¿no? vamos a decirle compile compile all y hasta aquí abajito aquí abajito me aparecen este por los resultados de la de la compilación me dice ok compilamos cargamos el proyecto Henry 5 y dentro de Henry 5 encontramos el archivo VHD Henry 4 que fue compilado exitosamente hasta nos ponen en verdecito para que no nos perdamos entonces digo bueno ok escribí bien el programa entonces voy a ver cómo se simula entonces aquí tengo la parte de simulate ¿no? y entonces lanzo el star simulation también antes de darle aquí hay shortcuts para poder este llegar más rápido sin embargo vayámonos aquí arribita y después van a ir conociendo poco a poquito lo que está aquí abajo simulate start simulation y entonces me va a aparecer las direcciones donde yo quiero simular aquí les va a aparecer por default un work es donde estamos trabajando vean ustedes que aquí les aparece un nombre con puerta con puerta ante y usted va a decir bueno pero si mi archivo se llama henry4 ¿por qué aparece con puerta? bueno porque técnicamente cuando declaramos una entidad la entidad la declaramos como con puerta ante dentro del programa yo ahorita se los muestro entonces la selecciono y le digo ok entonces model sim hace todo lo que debería ser un programa de simulación lo hace muy rápido por cierto y me presenta ya un entorno de simulación interesante aquí está mi programa aquí están las entradas si ustedes recordarán es una entrada era ab otra es bc y otra es y estas son entradas observen in in y es out y aquí mi entorno de programación mi entorno de programación se encuentra ahí pero si si lo observan está vacío no tiene aquí deberían estar las las variables entonces tengo de dos opas una voy jalando una a una o sea jalo una entrada jalo otra entrada y jalo otra entrada esto con qué fin porque a lo mejor nada más me interesa saber qué pasa con una entrada y una salida etcétera no entonces o lo jalo desde acá y entran todas entonces de las dos formas lo puedo hacer voy a agarrar y soltarlo así vean ustedes que ya tengo este pues las variables las variables ya están aquí adentro una es ab otra es bc y otra es y sale y aquí entendemos cada una de qué es ab y bc son entradas y este y es salida este bien entonces este pues a cada una vean ustedes cómo la voy seleccionando y va pareciendo que realmente es una por una ahí está ahora esto si yo le doy simular que simular se encuentra en esta parte se llama run all tengo continue run o run nada más entonces pues no le he dado valores aquí u significa indefinido indefinido entonces acuérdense que indefinido es ni uno ni cero entonces le voy a poner valores a las entradas como si las tuviera yo modificando entonces voy y le digo este pues voy a ponerle un reloj ¿no? un reloj me dice el reloj para la entrada a b le digo que va a tener una duración de 50 el periodo lo voy a modificar en lugar de 100 le voy a poner 50 sus estados lógicos va a ser alto en 1 bajo en 0 ok y su primer flanco va a ser de subida ok no se ve nada no se preocupe después voy con el siguiente y le digo reloj entonces a este reloj le voy a dejar un periodo el que tenía de 100 y lo mismo el valor en alto 1 valor en bajo 0 primer flanco en alto de subida perdón ok y la salida la salida no es necesario que la modifique puesto que va este va a tener el valor de acuerdo a las entradas y entonces ya que tengo esto pues puedo utilizar las este las tres no incluso las cuatro acá la última dice interrumpir la simulación no entonces le voy a poner run y vamos a ver que sucede interesante vean que en el run se ha caminado un cuadrito no un tiempo de 100 vean que es 200 y 100 y aquí ya tenemos algo interesante dice que la entrada A tiene un reloj que es la mitad del periodo que la entrada la entrada B es la mitad del periodo de BC entonces aquí me dice cuando tú tienes un valor en 1 y otro valor en 1 tu resultado es 1 ok a ver quiero verlo dame tenemos podemos sacar una rayita amarilla dándole clic encima de lo amarillo vean doy clic y aparece esta amarilla y esta amarilla me sirve para saber los datos vean ustedes regresamos y digamos que me interesa saber aquí ahí ya ahí está pone media rebelde ahí está bueno me está diciendo AB está en 1 BC en 1 1 y 1 1 es una AN 1 por 1 1 entonces le digo a ver dame otro valor posible ahí ahí estamos dice que cuando la la entrada AB es 0 y cuando la la entrada otra vez cuando la entrada AB es 0 y cuando la entrada BC es 1 como es una AN 0 por 1 0 ahí está y entonces me está dando los valores conforme pasa el tiempo vean ustedes como van a cambiar los valores acá conforme yo muevo la flechita voy a moverla miren como van cambiando perdón por el pulso ahí está ahí va quiero hacer otro otro ocurrimiento ahí está ¿no? está claro que se va a repetir todo este procedimiento entonces este es un run paso a pasito vamos a ver que sucede con este run continue run ¿no? entonces este bueno al parecer pasó lo mismo que este vamos a darle otra vez y es el mismo valor pero aquí sucede algo interesante cuando le ponemos run all vean ustedes que corre y diríamos bueno no estás haciendo nada no me estás mostrando nada pero detengan con este stop y vean ustedes todo lo que se hizo en un lapso de tiempo vean ustedes todo 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 este tiempo corrió la simulación ¿no? se acuerdan que aquí estábamos y corrió todo esto bueno esto sirve para hacer simulaciones pues donde ya sea por circuitería o por dispositivos lógicos secuenciales necesitamos ver después de un cierto tiempo entonces esta es una forma de utilizar model sim de altera en su versión starter edition 10.1b y espero que les haya servido espero que que pueda apoyarles en en lo que están buscando muchas gracias y después veremos la parte de otro software como cuartos hasta luego